Nuestra razón de ser son los municipios y núcleos de la provincia. Las necesidades, oportunidades y servicios públicos de sus vecinos, nuestra principal preocupación y ocupación. Porque los ayuntamientos han sido y son fundamentales para el desarrollo del territorio, por San Jorge, la Diputación Provincial de Teruel, reconoce y agradece la labor de alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales, que cada día trabajan por nuestro futuro. Sí que el acto institucional que celebramos el miércoles 26 de abril, a través de nuestro canal de YouTube, desde Villarquemado, con la entrega de las Cruces de San Jorge, Diputación de Teruel, construyendo la provincia y Aragón desde los ayuntamientos.